La presidenta Cristina Fernández concluyó su visita a Emiratos Árabes tras reunirse con empresarios locales y ya viaja con rumbo a Indonesia. En breve llegará a la Argentina una delegación emiratí para analizar futuras inversiones en el país. Diego Armando Maradona visitó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Abu Dhabi y agregó que quienes cuestionan a la mandataria son los mismos de siempre. El INDEC informó que el costo de vida subió 10,8% durante el 2012. La terminal de retiro agregó 360 servicios de larga distancia por el recambio turístico. Asesinaron a balazos desde un automóvil a tres adolescentes en el partido bonaerense de 3 de febrero. La Cámara Argentina de Turismo informó que el rally Dakar dejará en el país más de 800 millones de pesos en ganancias, un 16% más que en 2012. El vicepresidente venezolano anunció una mejora en el estado de salud de Hugo Chávez y aseguró que le informaron sobre el desarrollo del gobierno y la situación política. El tandilense del potro triunfó en su debut en el Abierto de Australia frente al francés Adrián Manarino.